Para mí lo que fue más especial en CESA es que los clases acá comparando con otras universidades, por ejemplo la mía, que en clase llegamos a ser 120 estudiantes y acá es como 15 estudiantes en un clase lo máximo y el maestro llega a darte un trato personal y que llega también a veces que le mandas un mail y te responde con las respuestas en el mismo día y para mí es una mucha mejora y me mejora a mí y me parece que es muy importante. La cosa más importante aquí es que este lugar es muy pequeño, es como una pequeña comunidad y la relación entre los estudiantes y los profesores es muy, muy cerca y muy cerca, lo que hace que los estudiantes a veces más fácil de entender y no te sientes la presencia y la distancia con los profesores. Así que creo que es una de las cosas más importantes en la universidad y CESA, hay un saludo. ¡Gracias! 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 Y creo que la próxima vez en Israel cuando voy a llegar a Israel voy a estudiar más de español y creo hasta la última, hasta la próxima vez cuando voy a regresar acá voy a hablar más mejor de ahora. Así que tuvimos la oportunidad de reunir con, para nosotros, las personas colombianas, los estudiantes colombianos, que en general eran muy agradables, muy amigables, y creo que ganamos aquí algunos amigos de Sudamérica, de Colombia, y estoy seguro de que los encontraremos nuevamente un día, quizás aquí, quizás llegaran a Israel, pero por supuesto, cuando llegaran a Israel, les vamos a hostar así que estén aquí. Es más difícil para nosotros, ayudarnos, y había estudiantes que se sentaron con nosotros en la biblioteca, y nos preparamos juntos a los exámenes y unas entregas que teníamos, y la verdad que nos recibieron bien, y es algo muy importante del ambiente, de cómo sentir en la universidad. Bueno, por supuesto, nos recomendaremos sobre esta universidad, y en general, creo que algún día, puede tomar un tiempo, pero voy a volver aquí, para encontrar nuevamente mis amigos, mis colegas aquí, por supuesto. ¿Qué hacer? Como dije aquí, es un universidad muy pequeño, y los estudiantes aquí son muy comunitarios y funcionan, entonces, por supuesto, me recomiendo a los estudiantes en el país, y me parece que sí, que voy a volver, porque hay un lugar, Colombia muy grande, y también en Bogotá, y hay lugares que aún no hemos podido ver y conocer, así que es el día siguiente. Me gusta mucho Colombia, y de lo que es mucho de la gente hay muchas cosas para ver, como turista, y seguro que quiero volver, y si Dios quiere, voy a volver. Por César, la verdad que me gustó mucho, y como no conocí, yo conozco mi universidad, y conozco esa, y fue una buena experiencia. Y para mí, hay que seguir esa colaboración, y a las israelíes, parece que les va a gustar venir acá. ¿Algo de vuelta? La palabra que más escucho, acá es, que pena, que pena, la gente todo el tiempo dicen, que pena, que pena. Y yo, la verdad que, mi familia es argentina, y para nosotros, que pena, es como, que lástima. Yo no entendí porque la gente me viene y dicen, que lástima, que lástima, que lástima. Y después fui a preguntar, y como, que pena acá, es como, significa perdón, o I feel sorry. Y ahí se me salieron unas cosas, porque antes no lo entendí. Y eso fue medio gracioso, no sé, como, fue raro para mí, y después, entendi bien las cosas. La palabra que me he conocido aquí, es en el idioma de sababá, y aquí es, hay que chébre. Creo que una de las preguntas más populares es, ¿cómo me lleva? ¿todo bien o no? ¿qué tal? Es como, se usa esto aquí, en todos lados, cada vez que se ve tus amigos. No. 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 No.